SINACANTEPEC, MÉXICO Así como el centro de operaciones desde donde se dirigirá todo el sistema de transporte considerado el más grande y moderno de América Latina. Los hangares constan desde las naves de cocheras, donde se habilitaron 16 vías dobles con capacidad simultánea para 32 trenes. Así como el edificio de mantenimiento, donde se le dará reparación a todas las vías y rieles de forma permanente con técnicos e ingenieros especializados. Local también existe un almacén general para el resguardo de material, infraestructura y carrocería, así como el centro de control y operaciones, CO, en el que se vigilará de forma permanente mediante videoviglianza todo el recorrido de los trenes y las subestaciones con que cuenta el interurbano. Hangar de trenes El hangar también conocido como tramo 5 y nave de cocheras, cuenta con 16 vías dobles en las que se pueden almacenar al mismo tiempo 32 trenes, los cuales tienen capacidad para 714 personas, y tienen una longitud superior a 200 metros. Los hangares de resguardo, será también la lanzadera de los trenes, y donde se revisará las condiciones de los trenes antes de salir a servicio. Centro de control y operaciones Lo que integra el centro de control y operaciones del tren interurbano, es también el cerebro de todo el sistema, pues desde este punto se vigilará a las 24 horas el viaducto, las subestaciones y el interiores de los trenes. José Carlos Gil, jefe de proyecto de construcciones y auxiliar de ferrocarriles, CAF, explicó que el centro de control se integran por un grupo especializado de monitoristas que de forma permanente revisan la seguridad y servicio del tren. Local en la primera fila se encuentran los operadores que van a controlar el tráfico, de los trenes, quienes se encargan de tener comunicación con los maquinistas, y por el otro lado los que tienen el control de las vías, detalló el encargado. Otra de las filas, es la encargada de todas las instalaciones electromecánicas, como elevadores, escaleras eléctricas, equipos de ventilación. Mientras que hay una especializada para la energía que alimenta los trenes y el viaducto, con información que se obtiene en tiempo real. El sistema se refiere al que usan los mejores trenes de pasajeros en Europa y Estados Unidos. Asimismo, se cuenta con una sala de monitoreo con operadores que de forma permanente vigilan las 450 cámaras instaladas en los trenes, y el viaducto por donde correrá el tren. Local desde la sala seguridad se vigila las 180 cámaras instaladas en los rieles y subestaciones, así como las 270 instaladas en los 30 trenes. José Carlos Gil explicó que cada tren cuenta con nueve cámaras, las cuales se suman a otros sistemas de emergencia con que cuenta cada tren, y se monitorean en tiempo real desde el centro de control de operaciones. Las naves y talleres de la primera estación del tren interurbano se encuentran en un avance de conclusión del 99%, y es uno de los puntos de la obra con el mayor avance del proyecto en general.